Original Bad Boy Original Bad Boy Sacan el revólver y se ponen a apuntar Y a la hora de la hora no lo van a usar Cuando oyen el boom bye bye Y todos empiezan a gritar Y es por eso que este año se la vengo a dedicar No vayan a pensar que yo me creo un bad boy Pero si tú me rofeas yo me voy a badanin Chamane mi papá, su hijo es tientia Maña chabarran, ya bullopatan Y lo puse en su lugar Bad boy ya llegó Y siéntate y oye lo que digo yo Hay muchos que hablan que tienen su caño Y cuando lo sacan no quieren usarlo La revolver no se hizo, mira para jugar Ni siquiera mi amigo debes de apuntar Tú estás muy nervioso y no lo quieres usar Y si se cae mi amigo se te puede disparar No vayas a pensar que te vengo a regañar Ni tampoco mucho menos te vengo a molestar Un consejo de amigo y lo debes de apreciar Para que por tus amenazas no te vayan a matar Bad boy ya llegó Y siéntate y oye lo que digo yo Hay muchos que hablan que tienen su caño Y cuando lo sacan no quieren usarlo Por eso creo que sepan que no vengo jugando El que se me pare yo lo voy sentando Soy un becerrano y me van respetando Mucho estuve sentado, mucho estuve esperando Vengan bien llamando y todos están temblando Todos están corriendo y yo estoy caminando Cuando me lo encuentro él está agotado Pero si se me agacha me lo voy pasando Este bien llama nene Mike pregonando Y al que no le guste que se vaya al carajo Original bad boy llegó Y siéntate y oye lo que digo yo Hay muchos que hablan que tienen su caño Y cuando lo sacan no quieren usarlo Sacan el revólver y se ponen a apuntar Y a la hora de la hora no lo van a usar Cuando unen el boom bye bye Todo empiezan a gritar Y es por eso que este año se la vengo a dedicar No vayan a pensar que yo me creo un bad boy Pero si tú me rofeas yo me voy a bad Ninja man es mi papá Su hijo es D.N. Yaman ya chabarran Yabujo patan Y lo puso en su lugar Bad boy ya llegó Y siéntate y oye lo que digo yo Hay muchos que hablan que tienen su caño Y cuando lo sacan no quieren usarlo El revólver no se hizo mira para jugar Ni siquiera mi amigo debes de apuntar Tú estás muy nervioso y no lo quieres usar Y si se cae mi amigo se te puede disparar No vayas a pensar que te vengo a regañar Ni tampoco mucho menos te vengo a molestar Un consejo de amigo y lo debes de apuntar Para que por tus amenazas no te vayan a matar Bad boy ya llegó Y siéntate y oye lo que digo yo Hay muchos que hablan que tienen su caño Y cuando lo sacan no quieren usarlo Y cuando lo sacan no quieren usarlo Gracias por ver el video Gracias.